En el previo del partido, un terreno de juego espectacular, aquí uno de los jugadores del partido, Daniel Cataño, y ver cómo soporta él las críticas y esto que acaba de ocurrir, que no debe pasar nunca. Y ojo con la decisión que tome Wilma Roldán, por la respuesta de Cataño ante la agresión, en un clima que la verdad se venía hablando de él, William, desde toda la semana y con la llegada del Deportes Tolima, también a su hotel, a la ciudad de Ibagué, William. Terrible. Bueno, ya vamos a estar desde la planta baja. Evidentemente, y como se veía ahí en la imagen, los jugadores de Millonarios fueron hacia el sector donde el hincha intentaba retornar a la tribuna, un acto repudiable, que no tiene nada que ver con el juego y con el marco, que no tiene nada que ver tampoco con un juego que es entretenimiento como lo es el fútbol, y veremos decisión que tome Wilma Roldán antes del inicio del partido. Campo, mire, bastante molestia por parte del profesor Alberto Gamero, aparentemente van a expulsar a Daniel Cataño, puede ser una de las decisiones arbitrales, se la han comunicado a Alberto Gamero y se molestó bastante, dice, él se estaba defendiendo. Ay, bravísimo, eh. Ahora, el partido no ha empezado, ¿qué pasa si lo expulsa? ¿Puede reemplazarlo o no? Sí, ya Roldán se lo comunica. Campo, y viene Larry y le habla a Alberto Gamero, lo van a expulsar, lo van a expulsar, y ya se prepara el número 21, el jugador Juan Carlos Pereira. Esa es la diferencia, ¿no? Que como el partido no ha arrancado, lo puede sustituir, pero yo le diría que Roldán, hasta con pesar, le comunicó que lo debía expulsar. Él tiene que hacer valer el reglamento. Sí, es así, pero creo que lo pueden cambiar. Creo que es lo que les está explicando, el jugador está expulsado, pero puede reemplazarlo alguien porque el partido no ha comenzado. Creo que es lo que están diciendo y sería, creo es lo que están diciendo. Me encantaría que quedara claro eso, ¿eh? Vale la pena incluso preguntárselo a la gente del equipo arbitral. Creo que Roldán le confirmó a Gamero si lo puede sustituir, pero yo lo tengo que expulsar. Y Gamero aprovecha y habla con McAllister y con Larry para reacomodar el equipo ahí en la mitad de la cancha. Todo el trabajo que se hizo en una semana, se pierde. Claro, el tema es este, que planificó su partido de Millonarios con Cataño. Ahí está, lo puede cambiar, lo puede sustituir. Y ahí se lo comunica el profe Rojas. Sí, no deja de ser igual un perjuicio para Millonarios, insistimos, porque primero pierde una jugadora importante y además la planificación a otro lado. A ver. Edu. Bueno, en este momento se acercó David McAllister Silva al cuarto árbitro y le dijo, profe, ¿podemos no jugar? Y Alberto Gamero dijo, en el fútbol esto no se ve, no vamos a jugar. Esas han sido las palabras hasta el momento de los jugadores Capitán y Cuerpo Técnico de Millonarios. Vamos a seguir en el desarrollo. Edu, por los lados del Tolima, la cara de decepción de Caicedo, los muchachos que están en el banco de suplentes por este acto que pasó aquí en el Murillo Toro. Tranquilamente Millonarios puede aducir falta de garantías. Tranquilamente lo puede aducir, sin problemas. Está perdiendo un jugador antes de arrancar el partido por una agresión a su jugador. Correcto. Eduardo, y es que realmente, campo, el clima, o sea, el clima durante la semana uno imaginaba que iba a haber mucho grito, que iba a haber lo normal, pero el clima fue creciendo y ya cuando salió Millonarios, el clima, uno lo percibió que de pronto podía pasar algo más, pero realmente sorprendidos que se haya llegado al extremo de la agresión de un hincha con Daniel Cataño. La decisión la tiene que tomar Millonarios en frío, pero sí les digo algo, y la cara de Hernán Torres creo que es el gesto que estamos haciendo todos a esta altura. Qué tristeza. Pero sí les digo algo, el hincha quedó individualizado en la imagen de Winsports, que estaba con Cataño. A ese hincha, con todo respeto, se le debe prohibir el ingreso de por vida al Manuel Murillo Toro. De por vida al Manuel Murillo Toro. Si se quiere poner un ejemplo real, de por vida, tiene que ser sancionado en cuanto a su ingreso a cualquier estadio del fútbol colombiano. Hernán Torres está tan desilusionado. Un acto totalmente reprochable, que le repito, no tiene que ver en nada con el espectáculo, con el juego, con el entretenimiento y con lo que representa un partido de fútbol. Es eso, un juego. Ya después seguramente esto requerirá un estudio administrativo por parte de la DIMAYOR. Seguramente habrá una sanción para el Manuel Murillo Toro, que decimos lo que habíamos dicho al inicio, en el previo. Si se estaba destacando por algo, era por el gran acompañamiento de los hinchas del Tolima al estadio y al Deportes Tolima en el arranque del campeonato. Muchachos, no sé si se puede escuchar o si ustedes tienen de primera mano las reacciones de Millonarios, porque ahora el tema es si Millonarios juega o no juega el partido. Mire, en este momento uno de esos líderes de Millonarios, el jugador Andrés Ginás, ha dicho metámonos al camerino. En ese momento hay un diálogo, un círculo y están hablando varios de esos líderes. El caso de David Macalister Sirva, también de Andrés Ginás, que es el que más le dice a sus compañeros. ¡Gracias!